Hola, mi nombre es Luis Romero, soy estudiante del quinto nivel matutino y presidente del Consejo Estudiantil del ISTFQ. Quiero enviarte unas palabras de ánimo en estos momentos y recordarte que la situación que estamos atravesando nos sirve para autodecuernos y enriquecernos con los conocimientos que nuestros docentes nos están brindando. Un abrazo para todos, estudiantes, docentes y autoridad. Todos somos ISTFQ. Hola muchachos, mi nombre es Carlos Tapia, estoy en cuarto semestre del ISTFQ. Soy el actual vicepresidente del Consejo Estudiantil y bueno, quiero comentarles un poquito de la experiencia de este nuevo periodo académico. Por motivo de esta pandemia hemos decidido estar en clases virtuales y yo creo que es una oportunidad para nosotros como formadores y para la formación de nuestra carrera como directores técnicos. Así que muchachos, pónganle ganas que de estas salimos y espero verlos pronto en las canchas de nuestro instituto. Todos somos el ISTFQ. ¡Gracias! ¡Gracias!